La suerte es real Esta cadena es para que no me roben Aquí se llevan todo Tengo un plan para recuperar mis brazos Quisiera que nos ayudaran Todos se fueron La vecina, la maestra, esperamos poco Qué bonito es volar ¿Y por qué trae esa pinche máscara de ese niño? Tengo miedo No va a pasar nada, yo te voy a estar cuidando Estoy segura que mi papá tiene suerte O si no, como sumadillas en un lugar dronco Y vamos a estar siempre juntos Tú siempre pegadita No va a pasar nada, yo te voy a estar